Hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos de vuelta a esta sección de fichajes confirmados y algunos rumores que se han estado dando en el mercado. Y bueno amigos, la verdad es que, como ya sabemos, París sigue reforzándose y bastante bien, algunos cambios para Inter de Milán ya totalmente confirmados, salidas de Barcelona y muchas otras cosas nos tenemos en este video. Así que recuerda, si la información te gusta, te gusta esta sección, no olvides compartirla y dejar tu manita arriba. Te invito también a que te suscribas y vamos ahora sí a repasar todos estos fichajes confirmados. Antes de iniciar con la información, te quiero recomendar que te descargues la mejor aplicación para estar enterado sobre todo lo que pasará en el mundo del fútbol, Juegos Olímpicos, el inicio de las temporadas, el mercado de traspasos y muchas otras cosas. OneFootball puedes enterarte sobre todos estos, además puedes personalizarla siguiendo a tus equipos favoritos, tu selección favorita, el mercado de traspasos y muchas otras cosas. El link para que la descargues totalmente gratis, ya sea para Android o iOS, está en la descripción de este video. Comenzamos por el bombazo del día. Gianluigi Donnarumma, el arquero italiano, llega a las filas de Paris Saint-Germain. Lo hace totalmente libre y en el mejor punto de su carrera. Solo tiene 22 años, elegido como el mejor futbolista de la selección italiana y además de toda la Eurocopa. Llega a cobrar 10 millones de euros por temporada en París y firma hasta el año 2026 y es un excelente refuerzo para el equipo. Ahora hablaríamos sobre un futbolista que llega directamente a Granada. En este caso, Carlos Baca. El colombiano termina su vínculo con el equipo de Villarreal. Queda totalmente libre a sus 34 años y ya se sabe que seguirá en la Liga Española y exactamente en el equipo de Granada. Así se ha hecho 100% oficial este traspaso. Un delantero que ha sido un gran referente en el ataque para el submarino amarillo, pero hoy dice adiós. Hablaremos ahora sobre el nuevo portero del equipo de la Roma. El cual también se ha hecho totalmente oficial el día de hoy. El arquero portugués Rui Patricio abandona las filas de Wolverhampton. Lo hace a cambio de 11.5 millones de euros y llega directamente a la Roma. Es el primer refuerzo en la era Mourinho y de esta manera ya ha sido totalmente presentado con su nuevo equipo y Rui Patricio llega a Italia. Hablaremos ahora sobre la llegada del futbolista inglés Daniel Sturridge a la Liga Española. El crack que se encontraba en Trapsom Sport de la Liga de Turquía, bastante recordado será por su etapa en Liverpool, pues ahora termina llegando a España y exactamente al equipo de Mallorca. El cual le ha abierto sus puertas para solamente entrenarlo, pero de esta manera estará con el equipo a sus 31 años y esperan poderlo inscribir para la Liga. Ahora hablaríamos sobre un rumor muy interesante y en este caso el italiano Belotti. El gran referente para la selección italiana es verdad que entraba como cambio en la Eurocopa, pues sin duda se encuentra en un muy buen momento. En Torino siempre se ha mantenido en un muy buen nivel, por lo que Atlético de Madrid es una de sus opciones. En caso de no poder cerrar a Lautaro Martínez o el regreso de Antoine Griezmann van a ir por el italiano Andrea Belotti. Hablaremos ahora sobre un rumor bastante interesante, el cual ha estado sonando en las últimas horas. Esta será la salida de Clemón Lenglet de FC Barcelona a sus 26 años, que está siendo llamado por la Premier League exactamente por el equipo de Everton. Se dice que Rafa Benítez lo ha pedido, no será nada barato, alrededor de 40 millones de euros para sacarlo de Barcelona, y de esta manera puede terminar desembarcando en Everton. Tenemos ahora la llegada de un nuevo portero directamente a la Premier League. Y exactamente el equipo de Crystal Palace ha confirmado este traspaso. El arquero Ryan Matthews llega desde Sunderland directamente a Crystal Palace. Se ha hecho 100% oficial, tiene 27 años, arquero inglés, y de esta manera ha sido ya inscrito con este equipo. Lo hace totalmente libre al término de su contrato con Sunderland y llega a Crystal Palace. Hablaremos ahora sobre un nuevo refuerzo para el equipo de ni más ni menos que Paris Saint Germain. Una joya que es bastante joven, y en este caso hablaríamos de Leni Manza. Tiene 17 años, sube al primer equipo de Paris Saint Germain. Lo hace desde la 3ª División de Francia, tiene la nacionalidad francesa, 17 años, y de esta manera ha firmado con los parisinos hasta el año 2024. Se confirma ya al 100% la salida del portugués Joao Mario de las filas de Inter de Milán. Y ni más ni menos, regresa a la Liga de Portugal, pero no lo hace con Sporting. Llega directamente al equipo de Benfica. Así lo han hecho 100% oficial a lo largo de esta semana. El crack llega a cambio de ni más ni menos que la cantidad de 15 millones de euros. A sus 28 años es nuevo refuerzo de Benfica. Hablaremos ahora sobre un nuevo refuerzo para la Liga Española y en concreto para Villarreal. El futbolista Bulaye Día, de 24 años, llega al equipo del Submarino Amarillo después de la salida de Carlos Baca, de la cual ya hablamos al inicio del video. Lo hace a cambio de 12 millones de euros. Tiene la nacionalidad de Senegal, 24 años y viene desde la Liga de Francia, exactamente del equipo de Reims. El último traspaso que tenemos en este video es la llegada del futbolista holandés Michel Baker directamente a Bayern Leverkusen. El futbolista llega desde Paris Saint-Germain. No contaba en el proyecto de Mauricio Pochettino, por lo que han decidido darle salida para también poder cerrar los nuevos refuerzos que han tenido en este mercado. Deja 7 millones de euros en Paris Saint-Germain y llega a Bayern Leverkusen. Recuerda que tienes nuestras redes sociales en la descripción de este video para que te enteres sobre todas las noticias, todos los fichajes y todo lo que pasa en el mundo del fútbol. Bueno amigos, de esta manera terminamos este video repasando el mercado de traspasos. Esta sección que ya le estamos trayendo mucho más a menudo debido a que los movimientos están bastante interesantes. Recuerda que si esta sección es de tu agrado no olvides compartir el video y dejar tu manita arriba te lo agradecería bastante. Coméntame qué traspaso te impresionó más, de los rumores cuál te gustaría que se terminara dando y estaremos viendo todos tus comentarios. Te invito también a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones y nos vemos amigos, hasta la próxima. Adiós.